Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de este día? Iniciamos, ¿verdad? Cuarta semana ya del curso. Estamos en la recta final, a pocos días de terminar. Buenas noches, Oscar. A pocos días ya de terminar, ¿verdad? Este día compartieron un mensaje, ¿verdad? Ahí en el grupo en general. Está lloviendo bastante fuerte en algunas zonas. Esperemos que todos puedan conectarse, ¿verdad? A la clase y no tengan inconvenientes porque hay algunos lugares donde la lluvia es un poco más fuerte, ¿verdad? Ahí hay corte de energía eléctrica, pues, y como yo siempre lo digo, este no es tanto el corte de energía eléctrica porque a veces regresa inmediatamente al minuto, medio minuto de haberse ido, pero el servicio de internet, pues, cuesta un poco, ¿verdad? Que los modem vuelvan a dar señal de internet. Entonces, ahí hay retrasos. Pero esperemos que no sea tan fuerte y que no tengamos este tipo de inconvenientes en esta noche lluviosa para que podamos desarrollar la clase con normalidad. Les estaba mencionando acerca del mensaje que nos mandaron este día al grupo, ¿verdad? donde nos dicen, ¿verdad?, que por motivo de la vacación que está próxima a iniciar y yo, pues, de hecho, ya les había comentado, ¿verdad?, que el examen final lo teníamos que hacer antes del último día. Esto ya no es nuevo para nosotros porque yo les había dicho que el examen final se realiza antes del último día de las clases y dice que por este medio se les comunicamos que la plataforma de aprendizaje debe ser finalizada a más tardar el miércoles 27 de junio. La razón es debido a las vacaciones, ¿verdad? Ya sabemos de que el viernes, pues, ya se sale, ¿verdad?, de vacaciones y es necesario, dice, que sus notas sean compartidas el día jueves 28, que es el día del cierre ya del curso, ¿verdad? Terminamos clase el día jueves y se cierra para que su diploma, dice, sea validado por el sistema. Y ahí cualquier duda, ¿verdad?, ahí nos dice que el número, ¿verdad?, ahí, pues, de ellos, los administradores, para que se les pueda hacer cualquier consulta. Como les digo, esto no es nuevo ya que ya habíamos contemplado que el día miércoles tenemos que resolver el laboratorio final para que no nos queden laboratorios para el día jueves, ¿verdad? Yo les había dicho que en ocasiones, pues, si la clase termina a las 10 de la noche, pues, ¿verdad?, a veces ya a las 11 ya la plataforma, pues, se cierra, ¿verdad?, no es que vamos a terminar clase y usted va a tener este y el otro fin de semana, nada que ver, se cierra inmediatamente después de la clase y por eso para evitar, ¿verdad?, corte de energía eléctrica, mal servicio del internet, cuestiones laborales, X y Y tipo de compromiso que pueden salir, ¿verdad?, y que surgir a última hora, emergencia, ¿verdad?, que surgen a veces. Terminamos antes todo lo que son los laboratorios para que ya ese día, pues, solo hacemos la última práctica y ahí terminamos lo que es ya el curso, ¿verdad? Ustedes esperan ahí, pues, su diploma, que se lo generen. En algunos, pues, se generan antes de terminar la última semana y en otros, pues, después se los van por ahí enviando, ¿verdad?, aquí en su usuario, en la plataforma, porque tengo entendido que es en digital, ¿verdad? Esa información, si yo no la manejo, ¿verdad?, pero sí, algunos me han dicho, ya está mi diploma ahí en la plataforma y por eso, pues, me he dado, perdón, me he dado cuenta que es aquí en digital, ¿verdad? Comenzamos entonces con la cuarta sección de este curso donde vamos a trabajar con las tablas dinámicas, tablas y gráficos dinámicos y iniciamos este día con las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, vamos a ver, vamos a ver en esta presentación un poco de información acerca de las tablas dinámicas y posteriormente, pues, nos vamos a la plataforma, a ver el video y a ver la plantilla para comenzar a trabajar. Tablas dinámicas. Dice, ¿qué son las tablas dinámicas? Son herramientas que permiten extraer información de un grupo de datos para seleccionarla, organizarla, moldearla, calcularla de forma rápida y personalizada. Poder analizar todos los datos puede ayudarle a tomar mejores decisiones empresariales, pero a veces es difícil saber por dónde empezar, especialmente cuando tenemos muchos datos. Excel puede ayudarle recomendándole y a continuación creando automáticamente tablas dinámicas que son una gran forma de resumir, analizar, explorar y presentar los datos. ¿Qué obtenemos con las tablas dinámicas? Realizar análisis, generar conclusiones, responder cuestionamientos. ¿Qué necesitamos para generar una tabla dinámica? Una base de datos estructurada y diseñada. Los elementos de una tabla dinámica son el filtro, las filas, las columnas y los valores. En el campo de valores, ¿verdad? Que es a donde colocamos todos los datos referentes a números, ¿verdad? Todos los datos numéricos, ya que en el campo de valor los podemos configurar y de esta manera obtener el valor máximo, el valor mínimo, el promedio, suma, etc. Los elementos de una tabla dinámica ya aquí representados, ¿verdad? En el filtro, en las filas, las columnas y los valores. Antes de crear una tabla dinámica tenemos que tomar en cuenta que la base de datos debe tener los títulos o los encabezados y ningún encabezado puede repetirse. ¿Puede manipular varias tablas dinámicas en una misma hoja? Sí. Puede analizar el mismo campo en diferente perspectiva. También lo podemos realizar. No deben existir celdas vacías. Y aquí nos da los pasos para crear la tabla dinámica. Veamos la información de la plataforma. Dice que el objetivo es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Una tabla dinámica consiste, ¿verdad? En el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Y aquí tenemos los pasos para crear una tabla dinámica. Tenemos dos íconos a donde crear las tablas dinámicas. Uno nos permite crear tablas dinámicas recomendadas y tablas dinámicas en blanco. Es decir, que no van a contener ningún campo hasta que nosotros comencemos a activar los campos que queremos que se muestren. Este otro ícono nos permite, al seleccionar el otro ícono, nos abre este cuadro de diálogo en el cual nosotros decidimos si lo queremos la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Esta es la opción que debe de seleccionar para poder insertar la tabla dentro de la hoja donde tiene la base de datos. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1 en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña insertar, elegimos la opción tabla dinámica y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Ahí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldos lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma. Necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. muy bien continuamos entonces descargamos la plantilla de trabajo de las tablas dinámicas yo ya la tengo por aquí esta es la que van a descargar en la cual pues creo que únicamente trae la actividad uno yo tengo otra actividad si es la actividad uno vamos a sueldos este campo nosotros lo podemos personalizar verdad tenemos alrededor de 150 datos estas cantidades son monetarias verdad por lo tanto le aplicamos el formato de contabilidad ahí tenemos ya todos esos sueldos dentro de esta tabla tenemos los campos los encabezados que corresponden al código nombre apellido departamento cargo sucursal y sueldo en este otro lado tenemos los criterios con los cuales vamos a crear nuestra tabla dinámicas dice construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información dentro de cada tabla dinámica verdad vamos a crearla respetando estos criterios y luego dice que la guardemos con el nombre de tabla dinámica uno dos tres cuatro los íconos para crear las tablas dinámicas se encuentran en la pestaña insertar y tenemos dos íconos para poder crear las tablas cuál es la diferencia entre uno y otro la diferencia es que este con el signo de pregunta verdad de interrogación nos permite crear tablas dinámicas recomendadas todas estas son recomendadas por el programa verdad y nos permite crear tabla dinámica en blanco esta opción de tabla dinámica en blanco me abre automáticamente verdad una nueva tabla dinámica ya que a través de esta opción no hay a dónde elegir colocar la tabla dinámica es en blanco y automáticamente va a ir a una nueva hoja dentro de la cual tenemos que venir a comenzar a elaborar nuestra tabla porque en blanco quiere decir partir de tercero sin ningún campo verdad pero antes de venir a elaborar esa tabla voy a mostrarle la otra opción del ícono de tabla dinámica este otro ícono vamos a ver lo más recomendable en cualquiera de los dos íconos que utilicemos es iniciar la tabla dinámica teniendo una celda activa dentro de la base de datos para que estas herramientas hagan la selección de datos y no la tengamos que hacer nosotros verdad el programa como es inteligente pues reconoce que todas estas celdas son la base de datos y hace la selección además de convertirla en una referencia absoluta para fijar y establecer el nombre de la hoja aquí tenemos la opción de colocarla en una nueva hoja de cálculo pero cuando usted necesite colocarla dentro de la misma base de datos ahí a la par entonces tiene que utilizar este ícono se lo muestro aquí le está pidiendo la hoja de cálculo existente y aquí nos está pidiendo un espacio a donde no tiene que ser cerca de los datos porque entonces le va a dar un mensaje de error por aquí creo que ya hay un poco de espacio selecciono una celda para que se agregue ese rango donde me la va a colocar y aquí se crea aquí está ya la la tabla dinámica en blanco para que nosotros la comencemos a crear le voy a dar deshacer para quitarla porque no la voy a estar creando aquí quedan con demasiado espacio aquí verdad se pueden crear pero en este caso yo les voy a hacer los ejemplos tal y como el video en otra hoja de cálculo además aquí tengo ya la primera verdad esta es la tabla dinámica 1 sería de la actividad 1 uno de los campos principales de la tabla dinámica es este panel este panel es a través de donde se crea prácticamente la tabla dinámica verdad ya que en él me muestra todos los encabezados que posee la base de datos con la cual quiero crear la tabla dinámica y las partes de una tabla dinámica están en la parte de abajo filtro columnas filas y el campo de los valores a donde colocamos los datos numéricos y los personalizamos para que se muestre el nombre para que se muestre verdad la cantidad de los porcentajes etcétera vamos a comenzar entonces a elaborar nuestra tabla dinámica este campo verdad este panel es emergente y se oculta cuando nosotros le hacemos clic afuera de la tabla dinámica si queremos que se muestre tenemos que hacerle clic de nuevo a la tabla dinámica si por alguna razón por algún error usted lo cierra definitivamente del botón cerrar ahí si ya no le va no lo va a mostrar verdad ya quedó oculto de manera directa y aunque usted le haga clic a la tabla dinámica pues entonces ya no se va a mostrar a dónde lo va a volver a activar las tablas dinámicas tienen verdad la pestaña emergente de tablas dinámicas con analizar tabla dinámica y diseño mire en analizar tabla dinámica va a encontrar este ícono al final que se llama mostrar usted le hace clic y va a encontrar estos tres íconos los botones los encabezados este panel se llama lista de campos mire y aquí lo venimos ya a mostrar de nuevo de manera que cuando le hagamos clic en la tabla dinámica pues él se pueda mostrar para que nosotros podamos trabajar la tabla dinámica vamos a ver qué es lo que nos pide qué datos debemos de incluir dentro de esta tabla dinámica las características son la cantidad de personas por departamento solo voy a utilizar dos campos mire departamento lo venimos a activar verdad y automáticamente se va a activar ya se da en la fila y usted lo puede pasar de filas a columnas la quiere la tabla de posición vertical entonces deben de estar ese campo de departamento en filas lo quiere cambiar a la posición de columnas entonces le va a quedar verdad los encabezados de los departamentos en columnas mostrándole lo que es los encabezados en las columnas ahora bien la cantidad de personas por departamento no es un campo que tengamos verdad para esto podemos utilizar lo que es el campo de nombre o el campo de apellido voy a activar el campo de los nombres mire el campo de los nombres en las filas lo que hace es tanto en filas o en columnas lo que va a hacer es mostrarle los nombres de todas estas personas pero no me están pidiendo los nombres de las personas dentro de esta tabla dinámica sino que me están pidiendo el total de personas por departamento este campo de departamento que en filas o columnas son nombres en el área de valores pasa a ser lo que son a ver voy a pasarlo para acá pasa a ser perdón es este vamos a ver aquí los departamentos los quiero en columnas y los nombres colocados verdad en el campo de los valores se convierten en datos numéricos fuera de este campo son los nombres de las personas adentro de este campo pasa a ser lo que es número y aquí tenemos los datos podemos pasar de nuevo los departamentos a la fila para que nos quede en esta posición y hagamos el análisis porque el objetivo de crear tablas dinámicas es analizarlo verdad no solo decir nos quedó corta nos quedó grande está así o está esa sino que poder hacer de manera rápida un análisis ocultamos el panel porque ya tenemos nuestra tabla si queremos utilizar las pestañas emergentes le hacemos clic dentro de ellas la seleccionamos y de esa manera pues vamos a tener ya aquí las herramientas para analizar la tabla dinámica y las herramientas para personalizar que encontramos en personalizar en diseño los diseños predeterminados de la tabla dinámica en cuanto a su apariencia colores para que no no las dejemos simplemente verdad sin color ya venimos a personalizar pero veamos qué es lo que nos muestra esta tabla dinámica en cuanto a los datos cumple con las características de lo que nos pidieron si verdad necesitábamos saber el total de personas para cada uno de los departamentos y aquí dice que en administración hay 44 empleados en el departamento de comercial hay 64 en el departamento de marketing verdad hay 42 mil cuenta de nombre valor 42 en la fila de marketing las tablas dinámicas cuentan con lo que es la herramienta de filtro como hacemos para filtrar simplemente verdad en la etiqueta de la fila vamos a encontrar esta flechita y allí nos va a dar las opciones para poder filtrar me queremos ver únicamente los datos correspondientes a marketing y hacemos clic verdad y de esta manera tenemos únicamente los datos relacionados al departamento de marketing identificamos que es una tabla filtrada debido a que en el ícono de filtro pues aquí podemos ver verdad que hay un filtro aplicado le hacemos clic verdad en seleccionar todo para quitar ese filtro y ya la tabla va a quedar abierta con los pocos datos que contenga que sucede cuando nos ponemos a crear tablas dinámicas sin un criterio específico y venimos a activar todos los campos verdad las tablas dinámicas se convierten en algo que no se analiza y no se puede entender porque se ha perdido el objetivo de las tablas dinámicas en general que es poder analizar y entender de manera fácil y rápida los datos vamos a hacer el siguiente ejemplo solo les comento que está lloviendo bastante fuerte en esta zona espero no vayamos a tener ningún corte de energía eléctrica para que podamos continuar con la clase y de ser así al momento que venga la energía y que cargue ya el recurso del internet pues entonces me conecto de nuevo a la clase y de hecho creo que hay varios que quizás no han podido quizás en sus zonas están teniendo problemas porque veo que hay pocos conectados verdad esta ya es la segunda tormenta fuerte que cae por estas zonas y en otros lugares me imagino que también está igual verdad con esta situación del clima se los comento verdad por si en algún momento ustedes ven que me desconecté pues fue eso verdad que tuvimos corte de energía eléctrica pero esperemos que no tengamos ese inconveniente y podamos continuar con la clase vamos de nuevo a la base de datos y iniciamos a crear la segunda tabla dinámica la cual dice verdad la cantidad de personas por departamento y sucursal es muy parecida a la primera tabla dinámica solo que en este caso vamos a incluir el campo de la sucursal mire iniciamos verdad activando una celda dentro de la base de datos pestaña insertar tabla dinámica aquí están todas las opciones recomendadas que él nos da elijo tabla dinámica en blanco ya tengo la nueva hoja verdad que se llama hoja tres porque automáticamente él la va enumerando la voy a mover para colocarla al final verdad aquí está y sería la tabla dinámica dos tabla dinámica dos y en esta vamos a hacer lo mismo necesitamos el campo de el departamento lo podemos colocar verdad en columnas pero hoy necesitamos también las sucursales igual la podemos colocar verdad también en columnas pero en este caso vemos que mejor queda su apariencia si colocamos los departamentos en columnas y las sucursales en filas ahora los datos más importantes de nuevo son la cantidad de personas la cantidad de personas en el ejemplo anterior utilicé el campo de nombre hoy voy a utilizar el campo de apellido mire ahí está todo el listado de personas de la sucursal oeste mire ahí están todos los apellidos de la sucursal sur ahí están todos los apellidos verdad si la tabla dinámica me estuviera pidiendo los apellidos por por sucursales pues entonces estaría bien verdad así esta tabla dinámica aunque quedara bastante larga verdad con bastantes datos dentro de las filas pero no me están pidiendo los apellidos me están pidiendo la cantidad de personas entonces este campo de apellido de nuevo pasado al campo de los valores ya cambia y deja de ser los apellidos y se convierte en datos numéricos ahí está cuenta de apellido verdad dice que tenemos un total de 44 verdad dentro del departamento de administración comercial marketing y el total es 150 pero estos datos están detallados dentro de lo que son las sucursales miren arauco los condes el norte el oeste el sur verdad y el vescucio entonces tenemos para que este campo de valores miren lo podemos configurar como lo vamos a configurar le vamos a hacer clic en esta flechita y vamos a venir a abrir la opción de configuración de campo de valor miren configuración de campo de valor que opciones tenemos aquí de funciones varias tenemos la función suma que es como la que más se utiliza la función recuento que es para contar el promedio el valor máximo el valor mínimo veamos tenemos los contar números verdad de estas otras funciones entonces el formato de los números miren lo podemos venir a personalizar podemos elegir el formato de contabilidad de una vez verdad el formato de los porcentajes en el caso de que vaya a mostrar datos de porcentaje dentro de esas celdas y además de esto tiene aquí la opción para venir a cambiarle el nombre nombre de origen es apellido el nombre personalizado no quiero que quede como el tengo quiero la suma verdad la suma de apellido no la suma de empleados es la suma de los empleados por departamento y sucursal ya cambió el nombre verdad aquí lo tenemos suma de empleado entonces ese campo nosotros lo podemos venir a configurar en todo eso ahora en la suma veamos no era la suma era la cuenta la cuenta de empleados mire es la cuenta de los empleados verdad no es que me va a sumar sino que me va a decir cuántos empleados hay en cada sucursal y en cada departamento esta es la segunda tabla dinámica además de venir a personalizar en la pestaña diseño verdad puede venir a activar o desactivar estos campos para resaltar los datos de las columnas para resaltar los datos de la fila sin haber elegido verdad un diseño o habiéndolo elegido igual puede resaltar verdad los encabezados de la fila encabezados de columna también los puede resaltar ahora bien veamos las opciones de análisis de la tabla mire tenemos la segmentación de datos y la segmentación de escala esto se utiliza en el caso de las tablas que poseen datos de fechas se utiliza la escala de tiempo la escala de segmentación de datos es una manera de filtrar verdad una manera muy dinámica de filtrar en la cual se utilizan lo que son filtros por segmentación voy a cerrar este campo para que me deje trabajar con mucho más espacio que es lo que necesito aquí quiero ver el departamento el cargo la sucursal y el sueldo cada una de estas casillas de verificación que usted active en la segmentación le va a venir a mostrar uno de estos rectángulos en los cuales usted va a filtrar vamos a ver este ya no me cabe vamos a venir a colocar por acá abajo como active cuatro campos entonces son cuatro segmentaciones las que voy a utilizar como se utiliza esta segmentación basta con que le hagamos un clic verdad en los datos que ella contiene y el filtro se va a aplicar a cada uno de estos paneles de segmentación así como a la tabla dinámica por ejemplo quiero ver los datos del departamento de administración ¿cuáles son los datos del departamento de administración? ¿qué cargos hay en administración? administrativo asistente director ejecutivo y hay en cada una de estas zonas estos son los sueldos estos que están de color así como más pálido más translúcidos esos no corresponden ¿verdad? únicamente estos que no han cambiado su tono de color quito el filtro y por ejemplo quiero venir a ver lo de la sucursal las condes miren sucursal las condes está en los departamentos de comercial marketing y administración ¿cuáles son los cargos? aquí están cada uno de ellos y aquí están los sueldos ahora podemos aplicar dos filtros en las condes quiero ver los datos que corresponden al director nada más miren aquí ya cambió ¿verdad? ya es un poco más cerrado el filtro porque director solo tenemos en el departamento de comercial y administración no hay en marketing cerramos abrimos este filtro ¿verdad? cuando ya hemos hecho el análisis abrimos el filtro y lo venimos a desactivar para que nos muestre de nuevo todos los datos filtramos en la segmentación y filtramos también en lo que es la tabla dinámica vamos a ver por los datos que tenemos en la otra tabla dinámica voy a utilizar de nuevo la segmentación ¿verdad? ¿cómo se quita la segmentación? si usted se fija no tiene ningún botón cerrar ni aceptar por lo tanto los tiene que seleccionar con un clic izquierdo y los tiene tiene que presionar la tecla suprimir para poderlos quitar aquí estamos ya ¿verdad? aquí está la segmentación mañana voy a abrir una base de datos para poder crear una tabla dinámica con datos de fecha para que podamos ver lo que es la escala de tiempo podemos crear tablas dinámicas vamos a agregar también a la tabla dinámica lo que son los gráficos dinámicos ya el día miércoles y jueves y también vamos a agregar lo que es ya una tabla dinámica los campos o elementos y conjuntos ¿qué es lo que hace este ícono? aquí nos da la opción de un campo calculado este campo calculado es para que nosotros vengamos a crear una fórmula muy pocas fórmulas se pueden utilizar dentro de una tabla dinámica ¿verdad? no es que vamos a venir a utilizar diferentes fórmulas más que todo de búsqueda y referencia no porque esto es un resumen de datos y la categoría de fórmulas de funciones de búsqueda y referencia es específicamente para bases de datos aquí podemos crear así como fórmulas para sacar el IVA para sacar datos básicos de este resumen porque la tabla dinámica es un resumen ¿verdad? entonces ahí si podemos el día de mañana también lo vamos a ver un poco más continuemos entonces con nuestra a ver aquí tengo otra base de datos mire esta base de datos es acerca de vamos a ver la actividad uno tiene cuatro me pide los sueldos más altos por departamento y cargo voy a hacer esta entonces y después me voy a la otra base de datos mire nos vamos ¿verdad? de nuevo a insertar tabla dinámica en blanco esta sería la la dos esta creo que es la cuatro si no me equivoco tabla dinámica cuatro en la cual me pide los sueldos más altos lo primero que voy a activar es el sueldo mire aquí está la suma de los sueldos pero no quiero la suma de los sueldos ¿verdad? me están pidiendo los sueldos más altos mire y de una vez me vengo a activar el formato de esas celdas que lo quiero en contabilidad no quiero decimales aceptar está bien el nombre ¿verdad? el sueldo más alto el sueldo más alto es de 600 mil pero vamos a ir a revisar en base a quien me lo pide el sueldo más alto por departamento y por cargo entonces tenemos que activar ¿verdad? el departamento en cada uno de esos departamentos hay un sueldo más alto y corresponde a 600 mil ¿me pide el cargo o me pide el cargo no me pide la sucursal y ahí están los cargos ahora bien podemos pasar los cargos para acá ahí está miren de una vez configuré el campo ¿verdad? el formato de este de este campo de los sueldos más altos le fui a poner formato de contabilidad porque no estamos utilizando ¿verdad? el de las celdas en general sino que el campo de contabilidad pero haciéndose referencia a los datos de esta tabla dinámica miren aquí tenemos los sueldos más altos dentro de los departamentos y el cargo el administrador ¿verdad? el asistente ahora veamos de nuevo la segmentación con este el sueldo veamos la sucursal el cargo y los departamentos miren de nuevo abrimos la segmentación vamos a ver ahora queremos ver del administrativo en el administrativo miren en el departamento de administración el administrativo ¿verdad? es el que tiene el sueldo el salario mucho más alto y aquí nos lo muestra miren queremos utilizar esta segmentación también lo podemos hacer quitamos el filtro esto nos ha quedado con filtro miren aquí se muestra lo quitamos queremos saber quién es el que gana 260 mil hoy lo vamos a hacer diferente y vemos que es en el asistente en el departamento de administración en la sucursal norte quitamos este filtro se abre ¿verdad? todos los datos de la tabla y ahora queremos saber vamos a ver quién gana 390 mil estos 390 mil lo ganan ¿verdad? los de cargo de administrativo el director el ejecutivo y el vendedor en estos 3 departamentos en estas 3 sucursales aquí podemos ver las ah bueno las sucursales no están activas dentro de la tabla dinámica únicamente están activas dentro de lo que es la segmentación en las condes en norte y en sur lo vuelvo a quitar ¿verdad? y ahora pues veamos este de 515 mil igual el asistente el director y el ejecutivo más no el administrativo y el vendedor ¿verdad? en los 3 departamentos están en únicamente 4 sucursales no en estas 2 borro ¿verdad? la segmentación y ahora nos quedamos con nuestra tabla dinámica donde nos muestra los valores de las ventas máximas ¿verdad? de los sueldos máximos perdón de cada uno de estos señores ¿verdad? que son del cargo y del departamento antes de terminar quiero hacerle esta otra tabla dinámica con esta actividad que es totalmente diferente ahora para trabajar los gráficos dinámicos tenemos que dejar elaboradas nuestras tablas dinámicas para que en base a estos datos vengamos a trabajar nuestros gráficos dinámicos ¿verdad? que eso lo vamos a ver el día miércoles aquí tengo yo otra base de datos con datos completamente diferentes pero si anda casi por el mismo total de ciento aquellos creo que son ciento cincuenta estos son ciento cuarenta y tanto y estos datos están referente a olimpiadas dice construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información la media de puntos por país y prueba miren la media hace referencia a los porcentajes tenemos tenemos la suma de puntos por país deportista y prueba voy a ir a elaborar esta tercera tabla dinámica de la actividad dos de nuevo pestaña insertar tabla dinámica en blanco mire aquí son diferentes los campos aquí tenemos país aquí tenemos disciplina que son las competiciones lo voy a pasar para las columnas para que no me quede demasiado larga dentro de las filas y tampoco me cubre demasiado ancho dentro de lo que son las columnas tenemos aquí las diferentes disciplinas y tenemos los puntajes miren los puntajes de una vez que los activemos se van a colocar en la suma de los puntajes y creo que es lo que me está pidiendo esta tabla dinámica vamos a ver aquí está la actividad dos dice la suma de puntos por país deportista y prueba aquí está me faltan los competidores estos son los que me faltaban vamos a ver en este caso pues si esta tabla dinámica si va a quedar un poquito grande porque tenemos diferentes competidores pero ahí tenemos los totales la suma de puntos y me los ordena ya que tengo diferentes países y los competidores entonces dejamos país ahora nosotros podemos venir a comprimir de manera de que solo nos muestre el país pero nos pide el competidor no solo nos interesa el no solo nos interesan los datos de cada país sino que nos interesa lo que son los nombres verdad saber quiénes son los competidores de cada uno de esos países entonces de nuevo lo abrimos verdad con estos cuadritos haciendo clic verdad los despegamos cada país tiene alrededor de dos competidores y tenemos aquí lo que son los puntos de cada uno de ellos y también tenemos esto que está en las columnas que es bien importante que son la disciplina verdad en la que ellos han participado los datos totales para cada país para cada competidor que es lo que me piden entonces esta tabla pues si está bastante completa verdad esta sería la número tres de la actividad dos yo creo que ustedes no tienen esta base de datos de la actividad dos verdad esta creo que no va en esa plantilla únicamente se ha agregado la uno pero aquí tenemos otro dato y el día de mañana que continuemos trabajando con las tablas dinámicas pues igual voy a abrir otra base de datos para que podamos ir practicando y haciendo otra y de esa manera pues podamos irlas practicando y aprendiendo a trabajar un poco más sobre las tablas dinámicas hay mucha gente que siente que esto es difícil de crearlo verdad pero ya cuando se le dice no mire se crean a partir de estos criterios y el objetivo es hacerlas sencillas y que sea rápido y fácil su análisis pues entonces ya la gente ve que esto no es nada de complicado verdad ya la segmentación pues es una manera de filtrar lo que es el agregarle verdad lo que son los campos calculados de las fórmulas pues ahí si ya quizás se complique un poquito más verdad pero no es algo tan complicado en general lo que sucede es que cuando nos ponemos a crear solo tablas dinámicas solo por venir a activar los campos sin saber en qué orden hacerla ahí es cuando definitivamente ya no comprendemos verdad y perdemos nuestro panel este panel verdad se puede personalizar aquí tiene el cuadro de búsqueda en el caso pues que necesitemos verdad realizar búsquedas y en el caso que necesitemos personalizar este panel la posición en cómo le muestra cada uno de los campos no necesariamente tiene que ser esa sino que usted lo puede venir a personalizar mire tenemos para que solo las secciones dos por dos tenemos esta forma tenemos solo por filas tenemos aquí secciones y aquí los campos verdad lo que pasa que son estilos que casi no se utilizan estamos acostumbrados a este estilo a donde van los encabezados y en la parte de abajo verdad los campos a donde los debemos de arrastrar otro dato importante dentro de las tablas dinámicas es que puede tener más de un campo verdad dentro de lo que es el área de valores por ejemplo ya tengo lo que son sus la suma de los puntos pero también puedo activar lo que es el porcentaje al que corresponde cada uno de ellos miren qué es lo que tengo que hacer venir a agarrar el campo de puntaje y arrastrarlo de nuevo para el área de valores tengo dos la suma de puntaje y la suma de puntaje dos este número dos es el que voy a venir a personalizar a promedio promedio de puntaje formato de número verdad lo quiero sin decimales recuerde que este verdad es el número multiplicado por 100 por eso nos va a dar esa cantidad le hacemos clic en aceptar y ahí está el promedio al cuánto equivale la del porcentaje verdad o los puntos de cada uno de los competidores ahora se nos ha hecho un poquito larga porque de cada suma de puntos vamos a tener el promedio suma de puntos y promedio suma de puntos y promedio pero aquí tenemos ya dos campos agregados verdad utilizados dentro del área de valores la suma y el promedio no se les olvide que podemos verdad cambiarle el nombre personalizar ese nombre no sé si hay dudas o preguntas hasta aquí con todo lo que hemos visto de las tablas dinámicas el día de mañana de nuevo las continuamos trabajando verdad como le digo mañana vamos a trabajar con la escala de segmentación de tiempos y también vamos a trabajar con lo que es la alguna fórmula dentro de la tabla dinámica ya que hay bastante verdad bastante que trabajar dentro de las tablas dinámicas dudas preguntas comentarios todo bien vámonos a la plataforma estos últimos minutos que nos quedan ya que tenemos que tener todo terminado para el día miércoles pues entonces veamos aquí de una vez los laboratorios para que los vayamos resolviendo no sé quiénes lo resolvieron ya este es un laboratorio corto verdad solo el examen final pues que igual va a ser largo entonces veamos los datos de este lo vamos resolviendo y pues para que vayamos avanzando ya con el cierre de todo lo que tenemos para el día miércoles verdad por el mensaje que nos mandaron ahora al inicio lo hablé verdad que el día miércoles hay que tener ya todo lo de la plataforma terminado y el jueves pues solo recibimos la clase sin tener ya pendientes laboratorios dice la número uno consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación cuál 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 va a ser la respuesta aquí la tabla dinámica verdad número dos una tabla dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales filtrando datos cambiando la presentación de los datos visualizando o no los datos de origen esto es verdadero la pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica ya sabemos que es la pestaña insertar una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos eso es falso verdad la tabla dinámica se puede colocar en la hoja de cálculo donde tiene la base de datos o de manera automática pues crear la verdad en una nueva hoja bueno hemos terminado la clase de este día para aquellos que no pudieron conectarse verdad por la situación del clima pues esperemos que el día de mañana puedan hacerlo no se les olvide ir avanzando con los laboratorios para que el día miércoles tengamos ya todo listo verdad y tenga los ejemplos de las plantillas que usted descargue y que trabaja porque si en algún momento se los piden como evidencia de trabajo verdad usted los tiene también que pasen una feliz noche nos conectamos primero Dios el día de mañana a las 9 de la noche bendiciones para todos feliz noche Alicia gracias